¡Así! ¡Salud, salud, Zenón! Lindas melodías que emanan como agua cristalina, puras y verdaderas. Con la orquesta folclórica, hermano Fabián. ¡Sí! ¡Ahora! ¡Vamos, reina! Teodomira, Zodia, Edi, María. Tú también, Redina Romero Fabián. Un hombre sin identidad, es un hombre sin pueblo y sin familia. ¡Arriba, Tragadero! ¡Eso! ¡Ahora! ¿Cómo están los corazones? ¿Cómo están los sentimientos? ¿Cómo están los recuerdos? ¿Cómo está la añoranza? ¿Cómo está la imaginación? Retrocediendo en el tiempo y ubicándonos a través de nuestra niñez, nuestra juventud, allá en el barrio, en la comunidad, en el pueblo de Tragadero. Son 83 años y tenemos que avanzar, tenemos que desarrollar a nuestro pueblo con el corazón sincero. Orquesta folclórica, hermano Fabián, Javier y William Fabián. ¡Quiebra, quiebra! ¡Eso! ¡Arriba, Huerta! ¡Arriba, Caoca! Arriba, Marco! Arriba Marcos. ¡Y que viva Tragadero! Vamos Ronald Zenón Joan Alfredo y Francisco Por nuestra santa tierra Eso Jorjito Rodríguez Las mejores tomas Eso Jota Quispe Cada melodía Encierra un contenido Sincero, sentimental Tal vez una vivencia Tal vez La propia existencia Por ello Todo Tragadero Se siente feliz de haber elegido Una gran orquesta Hermano Fabián Dignos representantes De la provincia De Jauja Del Valle del Mantaro Del Valle de Llanamarca Del Centro del Perú Ya viene Natalie Oroncoy Y Polifonías Natalie Para completar el show Espectacular Y también vendrán Muchas sorpresas Porque de esta manera Estamos celebrando Pues los 83 años De Tragadero querido Para el barrio Santo Domingo De Coricancha Así ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! A gozar en el barrio San Isidro de Pitbull San Pedro de Cucho Podrán cortar mis hojas Podrán cortar mis ramas Aún podrán cortar mi tronco Pero jamás podrán cortar mis raíces campesinas Somos de Tragadero ¡Gracias! La primera parte Con la gran orquesta Sociedad de hermano Fabián Desde la tierra bendita De Marco Jauja Y esta gran celebración Del aniversario De Tragadero ¡Gracias! 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 ¡Gracias!